Yo creo que la gente juega, eh, o sea que... Bueno, se han quedado un poco desequilibraos los equipos, eh. Desequilibraos nada, chaval. Hemos ganado con todas. Ha aparecido, tío, el actor este que salía con el José Sacristán, ¿cómo era, tío? No me acuerdo cómo era. ¿Cómo? ¿Quién? Por uno que hacía... Así. Ese. El de José Mota, dices, ¿no? No, coño, el José Mota. ¿Quieren que juguemos? Que no quieren que juguemos los italianos. Bueno, pues... ¡Hala, qué caca! ¿Nos vamos al español? Sí. ¡Hala, qué caca! Bueno, ahora sí me meto. Es que hacer un vídeo sin pegar tiros... ¿Ves? Eres Ozores, cabrón. Eres Ozores. Sí, Ozores. Ahora es igual que Ozores, cabrón. He vuelto a meter en la de Keko, coño. No, me he salido. Ahora mismo he hecho Redeploy. Me salgo y entro en la tuya. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, puede que por este vídeo nos banen por hacer un solo sniper. Pero bueno, la esa está abierta. Cualquiera se puede poner. Y como te banen, pues... Te baneo yo. O sea, como te banen, no como que te echen de la escuadra. He sido yo. Palerka, ¿has visto el nunchaku? Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Escucha, yo estoy aquí en Heal 400 y aquí no hay nadie. Porque no es el punto. ¡Gracias! ¡Gracias, soldado! ¿Qué haces tu oficial? ¡Ay, sí! Vale que hayan sido malillos jugando, pero como para dejarse el server y todo. ¡Qué cabrón! ¡Al oro, al oro, que tengo gente! Sí, 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 sí. Vale, me carga el oficial. El oficial del tanque ha caído. Bueno, el oficial o yo qué sé lo que era. Parecía el oficial. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo al tanque? ¿Qué hace? Sí, 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 sí. Está haciendo twerking. ¿Qué hace, tío? ¿Está haciendo twerking? Vale, me voy hacia este reslow. ¿Me estás dejando? ¿Dónde? En el siguiente resop. ¿En este resop? Es que ¿dónde dejo yo un opi aquí? Vale, me carga otro. Hay gente. Tengo gente, tengo gente, eh. Tengo gente. Este sitio me gusta. ¡Oh! ¿Qué se ve? ¿What? Ole, opi puesto. ¿A qué le estoy dando? Tengo una roca, fijo. Sí, tío. O sea, pero, no sé, brutal, eh. ¿Quién ha hablado por privado con la gente de la bulla de hoy, tío? ¿Qué coño ha pasado? Eh, dijo Mosca que iba a hablar con él. Con Alex. Y, coño, vale, antes cuando me puse... Estaba... Estaba... Pues no lo habes ahora. No, hostia. Ole tu huevo. O sea, eh... Hay como una pared y me choca como si hubiera algo invisible. No sé decirte lo que es. El que está dentro del punto de este enemigo, tío. O puede ser que me estén matando por aquí. ¿Otro camión o algo? Ah, sí, 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 sí. Lo escucho, lo escucho, tío. Han matado a Palerka. Pero es un tanque. Creo que es un tanque atascado. Un tanque. Ahí hay un tanque. Sí, es un pantera. ¿Te ha pegado, tío? ¿Un tiro? O sea, cosa mía. Un vato, hostia. Sí. Se lleva por delante el camión y todo. ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Madre mía, las cabezas. Hostia, han matado a Palerka, pero no sé desde dónde, tío. No veo un cojón. No veo un cojón. ¿Dónde está la... Ah, sí, sí. Vamos, Keco. Vamos para abajo. Sí, está en el discol. Ah, no, 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 no. No está en el discol. Vente para el discol. Hostia, otro tanque. Otro tanque. Pero esto es un Sherman. ¿Es un Sherman? Sí, es un Sherman. Enemigos, quitándolos. Ahora le dé con el sniper. Eh, un tío, un tío, un tío. Aquí. Ah, tío, lo que me ha costado apuntar. Estoy desentrenado. Sí, es mi propia música épica. Tito, titito, titito, titito. Mala porque hay explosiones a mis lagos y todo. Son 40 días, son 40 nada más. Iba a ponerme un opi a mí mismo, o sea, ojalá. Que si tuviera oficial. Ah, mira, aquí hay un Sherman. Perfecto. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ah, la tiro en la cabeza, muchacho. Después de andar dos ratos. ¿Qué haces por ahí, tío? O sea, píneamelo, píneamelo. Que intente parar algo, caga algo, no sé. Ahí hay un tanque, tío. Ahí hay un puto tanque gordo. Sí, está, está. Leones, leones. Todos quieren ser... ¡Hostia! Hay aquí un opi. ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Me voy a ir para tu lado, ¿vale? Ayuda, ayuda. Me han matado. Opa, Lerka, que por ahí abajo tenías peña, ¿eh? Ya, ya, ya. Eso te está mirando, pero no... Ahora no veo ni a Peter. Eh, en esa dirección... No, ¿dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? ¡Polvorones! Ay, no, eso no. A ver si la localizo. Vale, la veo. ¿Dónde marca? Muerto. Vale, bueno. Espera, veo. Otro muerto. Está para no morir. Estamos para el sur. ¡Uh! Me disparan. Palerka me disparan, no quiero morir. Voy a ver si dejo morir a este que va delante mía, que es un fusilero de mierda. Ah, pensé que ibas a decir que es mi oficial de mierda, ¿sabes? Yo me salgo el... Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, lo veo. Ahí hay uno. Muerto, 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 muerto. ¿Dónde estás? Sí, ¿quieres otra cosa? Yo aquí tengo fiambre. Sí. Hola, ¿será obsceno? ¡Obsceno! ¡Obsceno! Pues tengo... Soy propenso a morir. Yo también. ¿Usa qué? Lo acabo de hacer otra vez. Mira, mira, mira este. Mira, 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 lo tengo uno, tengo uno. Mira, mira, pues mira, tienes uno al lado del opi, así que si apuntas hacia allí... Nah, no sé dónde está eso. Yo me he adentrado en las oscuridades de los bosques. ¿Enemigos? Sí. ¡Uy, hay un enemigo! Cuidado que por ahí hay él. ¡Uy, me ha pillado! Pensé que iba a seguir y se ha parado y me ha pegado así, ¡zas, en toda la cara! Es que no tenéis conocimiento, que nos están quitando el punto. ¡Que perdemos la guerra! ¡Que vienes los rojos! ¡El rojo! Me está pegando un tanque pepazo. Esa es la roca y no me da. Pero como lo deja recargar, hasta luego. ¡Iji! ¡Corran! Hay aquí un serman pegándose de hostias por todos lados y va a dispararme a mí el tanque. ¡Es que manda huevos! La infantería antes que la... ¡Pero Marecántalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo puedes hacer, compañero. ¡Vamos! Te cobro, te cobro. ¡Jajaja! ya ya bro ya ya piensa macho ya piensa como el bro ya tío ostia hey bro i live bro me voy que me estas pegando de tiros como el bro yeah bro let's go el murciano que intenta ser castellano i try to be fast yeah bro do it joder es que si dices yeah tío si dices yeah yeah man si dices lo ultimo que ha dicho el y yeah ya eres ingles tío yeah bro vamos let's go boom yeah boom yeah let's go yeah dale a tu cuerpo a alegría macarena que tu cuerpo es para darle a alegría dale a tu cuerpo a alegría macarena macarena eeeh eeeh se lo sabe no me no te jodas hay un salalalo 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 me voy de aqui hay live yeah mira 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 uno fuera dos dos fuera tres fuera yeah man yeah los he pateado el culo ala una granada eso ha sido gratis pa todos yeah eeeh ostias hablando de trigger eeeh hay aqui un un garrie what no 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 hay que salir de aqui eh chava no no yo ahora mismo estoy quitando el garrie cúbreme tengo miedo garrie fuera garrie fuera garrie fuera garrie en el street we take out otro fuera u que me disparan oiga no sean mala onda tóxicos sí qué misterio habrá puede ser mi gran kill los chicos con las chicas deben de estar las chicas con los chicos llega el verano y las manos a la noche eso eso no lo escucha yo en mi punto de vida y parán palerca hijo haz algo pues devuélvesela pues si no sé dónde está tú defiéndete siempre defiéndete no te dejes pegar no dale mi niño dale es que me han matado porque llevo media hora buscándolo te yo entre tanto puto árbol ya llama a la funeraria de 400 mientras nosotros estamos haciendo aquí el capullo hemos perdido el punto y vamos a perder el kill web ese y defiende hostia hostia que tenemos el hermano de lolillo en el comandante tenemos vamos a larrylillo joder jaja no sé dónde están los malos y rollo gamer o como se llame esto no sé el nombre ni idea jugué con el otro día no es un nuevo a ver mira los veo los veo uno fuera por matar a 10 dos fuera mira ahí hay un opi vale voy para ahí una polla voy yo antes te pego dos tiros como te haces que te pego dos tiros así te digo que te pego un tiros en la cabeza chaval ya está ya está vamos oh ah 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 pensé que me habías matado tú sabes no 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 al oro paleta que no quiero morir por tu puta culpa a ver a ver a ver es que eres un lento vamos encima que estoy mirando para que no te maten ya si no me matas tú cabeza sin pollo vas como un cabeza sin pollo he visto uno what donde ah no ah si 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 ahí por la vía del tren va un aveso de reconocimiento por ahí abajo pues mátalo que es como mátalo si si ahí hay uno tú detrás del árbol ah ya verás me voy a llevar un mochazo yo a la de ya creo que le da al pie ahora lo he matado dale no pues ya podías haber matado antes ja puta te pongo un opi a comer los huevos hasta abajo yo estoy aquí de chill sabes ven ven al paper mill ese voy a echar aquí una meada estamos perdiendo estamos perdiendo el kirchek tío y yo aquí te voy a defender yo contra todo el ejército alemán claro paum paum mira que estar que con reventando cabeza ya por ahí eh viene camión viene camión viene camión viene camión una camión no es un tanque es un tanque es un tanque si pero no no ni una ni una y si es un el otro día que hice todo plenos de victorias hoy todo plenos de derrotar pero mata al tanque mata al tanque si es para que lo escupo ah pues entonces por qué coño cuando yo si es cual líder me reclamáis los putos tanques ah la hemos pedido kirchek tío yo me quiero morir qué vergüenza de gente y no tenemos nada en shoot the farm me va a joder a la artillería si verdad no sé yo me voy a ver si puedo desertar y voy a ver si encuentro la oficina de reclutamiento por aquí hombre hombre si me paso me has convertido en un ganchi voy a matar a la artillería y en cuanto yo mate la artillería ya verás que fácil va a ser todo en verdad te voy a decir vale los tengo ostia es verdad ya me quedo aquí que coño ostia es coño un barri ay guau pero he tardado la vida y media me voy a leer la biblia mientras coño he tardado tres tiros en matar la puto artillero tío un artillero muerto me voy a poner aquí en modo campero a ver si sale otra vez y si no me voy campeo espero al nazi que yo quiero creo que las de la artillería se le han quitado las ganas de volver tío me aburro no coño campero no si fuera campero me quedaría ahí más de dos minutos si hay más de dos minutos que he tardado yo tres en sacar un garlison pues eso dice mucho de ti verde porque el mundo me ha hecho así porque nadie ha puesto un garri en paper mill yo te recomiendo el limonade natio yo te recomiendo el pink limonade ah mira tengo un garri y me lo doy en el discord vale estoy quitando el garri este Achtung Freichelstel Chris Cacola como cacola chica chica hay una bebida en bueno que es originaria de Hamburgo que se llama frizz cola que es coca cola vegana y es esto que te cagas tío chica cola eso no existe queco déjate la paja que no mira eso es un chocolate alemán chaval que lo tomaban hasta en la segunda guerra mundial y tenía un montón de café vale ya garrifora al que he colectando morriña eh si si agostezado ya no 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 me utilices esa palabra mal no me utilices esa palabra así de mal por qué a ver cuéntame la morriña no es eso comeme los huevos pabliño ea pero que pabliño tu no eras palerca no te cambies el nombre que pareces el barreiro si tengo ahí el mi contraseña por si se me olvida y donde vivo el DNI palerca apellido 129 claro sodoma y morriña tío esto es de las putas piedras la virgen dime más canciones antiguas cada vez que me ves cruzo la pared hago chas y aparezco a tu lado puedes ir tras de mi vaya lagazos el puto bosque se dice fuera estudiado no no sabes te esta entrando morriña ¿donde esta que te voy a pegar un tío? estoy mirando el mapa a ver donde esta que voy a pegar un tío la gente esta diciendo de que mierda hablan estos en el video pero bueno esto es lo que pasa cuando te andas la mitad del mapa para nada vale estoy por detrás de Southend Approach que ha pasado que ha pasado me has lamentado un puma ah lo he escuchado tío estoy tras las lineas enemigas ah es que ni debajo del lago se cayó acabo de matar a un puto nazi ay he fallao ahora no ahora no he fallao ay vale quito Gary avisa de que quito Gary de defensa en 3, 2, 1 quitado voy a tirar Gary de Southend Approach de defensa sacado vale si me pongo todo serie para hablar ay mierda mierda tío que viene que viene un un ay me han matao un malo un malo que digo yo que aunque este sea una puta mierda de video que podéis suscribiros y y fin ya esta si suscribiros que si no no me da de comer coño exactamente si no no le pago a mi editor ah si estas quitando ah pues me voy para el punto pero vamos que yo les he quitado el del paper mill ese que suena tío suena medicamento para la tos mamá estoy malita dame paper mill o cosas unardo si lo he quitado de trazo a ver a ver a mi me gusta desde adelante venga que me diga donde estaba coño se fueron para arriba de la montaña para arriba Con el pobre Miguel Vale Vale, pues me toca a mí Capturar esta mierda ¿Qué le estará pasando Al prove Miguel? Que hace mucho tiempo Que no sale ¿Qué le estará pasando Al prove Miguel? Que la han reclutado Los... ¡Ay, que se ha morido! Un haciador mío Estas horas no son buenas, eh No, estoy quitando Unos suplies ¿Unos suplies? Unos suplies, quitaos Fuera No me, no me Que te quete Si ya saben como campeo ¿Para qué me invitan? Ah, hostia, palerca Lo que tenemos que aguantar nosotros, eh Hostia, si queréis que os pague yo el sueldo Al final de mes Pero me tenéis que pagar vosotros Por lo aguantaros, cabrones Palerca, estamos tomando este punto You and me alone, eh No digo nada Ah, a mí sabe que... Avisa de que vengan Avisa de que vengan Venirse Vale, me voy hacia Paper Bill Ya, ya, me quedo, me quedo Joderla, hostia, tío Que coño, de verdad, eh Es que de verdad, que asco de viejos ¿Cómo nos ponemos? Comeremos ensalada Me encanta esa canción Oh, oh, oh Me disparan, me disparan Bueno, qué suerte Que vienen los ne... Que vienen los rojos Vale, veo un rojo Muerto uno Uh, lo hemos cogido Somos tope guachis ¿Dónde? ¿Dónde me lo han tirado? Ah, pero eso no es nuestro Eso ya está... Eh, perdiendo, perdiendo Palerca, perdiendo Que vienen los rojos Estoy dentro Estoy dentro Ya, pero es que son más que nosotros Vamos a morir Que vienen los nachis Yo tengo el búnker Yo voy a ver Si los puedo interceptar Hostia, que me han tirado granadas No, eso fui yo, mamón Ah, vale Me quieren de matar Pues deja de tirar granadas Me confundes Pues dile a la gente Entonces que no se emocione mucho Porque están dejándonos Súper a pro Es que la gracia sería Que vinieran a atacar esto Pero bueno, es que la gente Uh, uh Palerca, que muero Palerca, muero 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 Claro, me han tirado una granada por aquí Ay, voy a morir Era de Umigiri Pues toma Una de Cachipum Ay, 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 ay Ay, que lo tengo, lo tengo Muerto uno Palerca Por arriba Voy a morir Palerca No me dejes morir solo Madre mía tú, un sueldo es lo que tiene que darnos a los que ven este vídeo Cuidado que están en todos lados, están en todos lados Vamos a morir Se están cerca, tirales el casco Arriba España Nos ha tomado las... ¡Al ataque! Eh chicos, tenéis preservativos Es para un amigo, para un amigo y para mí, claro Me voy a reír, me voy a reír Eh chicos, alguien juega, alguien juega, alguien juega, alguien juega el juego de la gatilla, de la galleta, de la gatilla De la galleta chicos Alguien juega al... Que te calles para el caos, hostia, que soy ilésico, tío, me lían más Que me quieren de morir Que me quieren de morir Y eso ha estado cerca Y ahí sí, soy yo, no, yo soy George Eh, que lo estamos, lo estamos Lo estamos tomando Hostia, tú, palerca Que me han disparado Es que no lo veo, tío, no lo veo Yo tampoco Es que no veo ni una cabecilla, ni naaa A ver, voy a ponerme los pirismibris A ver, voy a ponerme los pirismibris Los ojos de lejos Hola Vale, creo que ya ha muerto Los ojos de... No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, pues vámonos tú Que esta gente, esta gente no nos quiere Eh, ay Lo había visto Es que hasta ahora no se puede jugar, tío Hasta ahora yo estoy más dormido que despierto Están cayendo suplais, suplais Hacho, ¿ves mi cuerpo? Sí Pues ahí hay uno Así que matalo Va a Granada Están pasando a 3 metros de mi, tío Los alemanes Esta es David Me voy a cargar el David Shhhh No, pues no Eh, palerca No, tío Aquí no hay nadie Al escalope del sur se te ha capturado ¿Por qué siempre acabamos con acento Iban sin alemán? Madre mía, polaco ¿Tanque? ¿Tanque o camión? Tú sabrás Escucho, escucho camión, camión Está el David Vale, vale Pero no es de lo que estamos hablando Céntrate Keko ataca Keko ataca Keko acaba de implosionar, eh Eso ha hinchado ¿Qué ha sido eso? El Keko Se ha llamado a mi ejército de rana Se ha estornudado, tío Yo así no puedo jugar, eh Meto, meto A ver, señores No campen Ataquen, que son rangers, coño Si es que... Veis una piedra y os amorráis Y nos vamos a comer Tarandonga Un arroz con bacalao Tarandonga En lo alto del puerto Tarandonga Que mañana es domingo Ay, me he cargado dos ¿De qué? De Forest Gamble Con piedra del... Bubba Bubba Tengo que salvar a Bubba Bubba Si, tío Bubba Es mi amigo Me encanta Le pone en el chat C Van enemigos a por ti Pa' que C te lea Ese pa' que él es C Y busca a los enemigos Ya se ha muerto Voy a hacer un tal Dasuko Que me parece que va a morir Y yo iré detrás ¿Cómo? ¿El Dasuko? Espérate, que va con una pistola, eh Al loro Ojo Lo voy a subir Lo voy a asustar Lo voy a asustar Ay Hostia, se ha... Se ha cagado, se ha cagado Le he pegado un tiro Y ha disparado siempre En plan de... Hostia, hostia Hostia Hostia, hostia Calla, calla, calla Que acaba de dañar a alguien Ah, mira, se lo ha cargado Hostia, pues no, pues la ha disparado a alguien con razón Muy bien, Dasuko Eh, Dasuko Shuka Hostia Hostia Ha cajado No, no, fuí Eh, no, no, fuí Verónese Aquí, lo bro Le he hecho todo así Respóndeme a esto Está intentando hablar en japonés O algo parecido O sea, ahorita Hostia Tio, este tío Que se ha fumado Hahahaha Saluda youtube Anda, saluda youtube Todos a llorar Eh, youtube Muy buenas tardes Noches Hahahaha Bueno, estoy escuchando Este mapa Este mapa Este mapa se llama San Maridoumond Hostia, lo he reventado ¡No, no, no! ¡No, su puta madre! ¡Mierda! ¡Corra! ¡No! Esto ha sido patético ¿Estás grabado? Sí Te quitas, gracias ¡Que perdemos el escalope! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que hay gente por aquí, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ha muerto el hombre que tengo al lado! ¡Ya acabo de hablar con él! ¡Dios mío! ¡Trauma de guerra! ¿A qué hablas, tío? No sé, a ver, es de noche ya Estoy cansado Mañana no quiero ir a clase A clase, madre mía Trabaja Paga facturas ¡Ojalá lo hicieras, Kona! Kona El bárbaro Kona el bárbaro ¡Eh! ¡Los veo, los veo! ¿Uno fuera? ¡Ojo, yo no lo venía a piter, eh! ¡O sea, o sea, que vienen como hormigillas, tú! ¡No veo! ¡Otro fuera! ¡Uf! ¡Otro fuera que he sido yo! ¡Pero dirás! ¡Era así, ¿no? ¡Más o menos! ¿De qué dijo? ¡Invertir en...? Sí, sí, sí ¡Algo! Vale, he quitado un OPI de reconocimiento Y después irse a la compañía eléctrica Vivimos de la borrachera de los Giri en Magalú Sí, bueno, y eso es otra cara Ha subido... ¡Muerto, muerto! ¡Para el K! ¡Para el K! ¡Otro, otro! ¡Ahí tiene que haber un OPI! ¡Me va! ¡Marca, marca, marca! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, hay un OPI, hay un OPI! ¡A ver, aguanta! ¡Ahí un tío pegado! ¡Hay un tío ahí! ¡Hay un tío ahí! ¡Muerto! ¡Oh, mentira! ¡Ahora sí! ¡Quita el OPI! ¡Buena! ¡Para, Opreki! ¡Muy bien! ¡Eh, pero esto ya lo capturamos, tú! Sí, es una remontadinha de jijijajases Quiero darle las gracias a mi equipo de dos snipers y un spotter por ayudarnos a cumplir esta misión Explota, explota mi corazón Hasta el último momento haciendo el gilipollas, ¿eh, chavales? A ver, ¿qué puntuación? 33-19, not bad Un besito en el siempre sucio limpio ¡Muy bien, qué asco!